Hace casi un año Solo con la admiración de las cosas que están lejos La vida estaba aquí, en este valle Y ahora me asomo a la ventana Ni puedo verlo, me hicieron carreteras En la comió el progreso, miro dónde estaba arriba Hecho de menos la luz desde el oeste Ya no ilumina nada Pero puedo sentir el espíritu de la montaña No, 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 no Tengo pesadillas todas las noches Amigos que me llaman, que dicen que me esperan Ser perfectamente es imposible Todos murieron trabajando en la cantera Quiero carreteras, en la comió el progreso Miro dónde estaba arriba Hecho de menos la luz desde el oeste Ya no ilumina nada Pero puedo sentir el espíritu de la montaña Miro de la montaña Miro de la montaña Miro de la montaña ¡Pum!